No me dio ni tiempo de alertarme Y caí en las manos del destino y su conspiración Fue quien te acercó hasta mi Y así me enamoré de ti Hoy no puedo pensar en nada más Al cerrar los ojos aquí estás Y es que al parecer mi corazón Ya tomé esta decisión Quiero estar contigo en donde estás Llévame a tu lado donde vas Porque ya eres tú mi dirección Del camino donde vas Bueno, ya tomé esta decisión